Y lo solo, debemos hablar. Bueno, del viernes que viene Friday Night Smackdown, también el viernes que viene Grayson Waller. En efecto, un invitado especial al que hablaremos pronto, pero ahora hablaremos de una superestrella naciente. Grayson Waller. Ladies and gentlemen, nomás y caballeros, por favor, demos la bienvenida a la dinamita del sur. Grayson Waller. Vamos, a mí no me preocupa si le caigo bien o mal a alguien. La historia es algo que uno hace. El hombre con una lengua triple patino. Lo que les puedo prometer es que voy a estar en la cima de todo. Así que voy a decirles absolutos. No hay nadie mejor que Grayson Waller en ese ring. El virtuoso Viral. El elenco entero y todos los vestidores saben que yo soy lo mejor. Y esa compañía sabe que he llegado. Y es que no pueden tener inseguridad cuando están conmigo porque yo soy la estrella más grande. Soy el tipo malo de alguna manera, pero yo mando aquí. Yo soy como la maldad inevitable. ¿Qué hace momentos? Me pintan como un villano y bueno, yo lo convierto en arte. El icono Ossi. Y ese es el efecto Grayson Waller. Grayson Waller. Bueno amigos, ¿qué les parece esto? Justamente The Grayson Waller FX estará con nosotros nuevamente la próxima semana. Y adivinen quién es la invitada especial. La reina Charlo Freire, quien acaba de obtener una lucha titular contra Asuka. ¡Wow! ¡Recontra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias!